Atlético Tucumán Boca Juniors aquí en José Fierro. Se viene un partido muy importante para los dos clubes, teniendo en cuenta que Boca necesita recuperar puntos en este campeonato, ya que está lejos de la punta. Bataglia cuida a siete jugadores para enfrentar el 22 a Patronato. Ustedes observarán la platea de José Fierro, el monumental José Fierro, con mucho público, porque se sortearon entradas aquellos socios que pagaron la cuota durante toda la pandemia y los que ganaron están aquí, viendo Atlético Tucumán Boca Juniors. Gran primer tiempo de Boca aquí en José Fierro, con gol de Licha López. Y de Montes, Boca le gana a Atlético Tucumán en su casa, en su cancha, y ante su gente. Ha sido un encuentro en el que desde que comenzó el partido, hasta que finalizó la primera etapa, tuvo la pelota del conjunto de Bataglia, manejó los tiempos y fue contundente. Además de las situaciones de Licha López y de Montes que concretaron, Orsini se perdió un gol increíble por arriba del travesaño del arco defendido por el laucha Lucchetti. Boca Juniors seguramente tendrá en mente lo que será Patronato, por eso en la segunda etapa probablemente Bataglia haga algunos cambios para seguir cuidando algunos componentes de cara al duelo por Copa Argentina. Pero el primer tiempo disputado aquí en José Fierro, el Atlético Tucumán de Boca, fue realmente muy bueno. ¡Gracias! 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 aquí en tucumán 2 a 1 ante atlético en primer tiempo de conjunto sebastián batalla no tanto en la segunda etapa pero terminó ganando en la cancha del decano en el estadio monumental o se pierda con de licha lópez montes puso dos a cero en la primera etapa y descontó en contra lucha lópez juniors se vuelve a buenos aires con un triunfo tres puntos muy importantes boca ganó a quienes josé fierro 2 a 1 el plantel se está yendo en estos momentos y la gente aplaude aplaude al equipo de sebastián batalla que se va con un triunfo se va con tres puntos muy importantes porque tuvo la posibilidad hoy aquí en la cancha atlético de ganarle bien dos a uno con un gran primer tiempo realmente la primera etapa ha sido muy buena la de boca en el segundo bajó su rendimiento creo que hasta anémicamente golpeado por el gol en contra de licha lópez pero boca se retira de tucumán con tres puntos llegó a 18 está séptimo en torneo se está metiendo en la conversación se está sentando en la mesa de los equipos que se quieren quedar con la liga profesional boca juniors hoy con siete cambios rindió y jugó muy bien por sobre todas las cosas en el primer tiempo no sé ustedes qué opinan para mí la figura fue montes que convirtió su primer gol con la camiseta de boca después me gustó mucho el rendimiento de campuzano y de licha lópez ese es mi podio hoy licha lópez aunque haya hecho el gol en contra fue lo mejor del equipo se complementó con izquierdos primero con rojo después y convirtió un gol en contra obviamente tuvo mala suerte pero ha sido para mí de lo mejor del conjunto senense quédense en mi canal soy tato aguilera se pueden suscribir comenten que les pareció el partido como una boca que ganó aquí en tucumán yo después de comer una buena empanada tucumana me voy a ir para santío al estero porque tengo la posibilidad de continuar con esta gira por el norte ya que el miércoles boca enfrenta a patro nato por la copa argentina haremos la transmisión por los cuartos de final de la copa argentina chau chau buena jornada